...nuestra transmisión en vivo desde la comunidad de Sherman Heights. Adelante. Gracias. Gracias, Carlos. Sin duda, Sherman Heights es una de las comunidades más pintorescas, más vibrantes de San Diego. Y les quiero platicar un poquito acerca de la historia. Fíjense que fue fundada en el año de 1867 por el señor Matthew Sherman, de ahí precisamente su nombre. Desde la década de los 70s, la población latina, pues es como quien dice, la rifa, la que rifa aquí en Sherman Heights. La gran mayoría son latinos en este barrio, pero sus residentes obviamente son de diversas etnias, enriqueciendo así el viaje cultural de esta comunidad. Lo que llama la atención en Sherman es la arquitectura de muchas de sus casas de estilo victoriano. Muchas construcciones datan de 1880 hasta 1920. Y les comento que la mitad de las familias de Sherman Heights son dueñas de sus propias casas, mismas que han pasado de generación en generación. De ahí lo bien cuidaditas, lo bien conservadas que están. Y una de estas casas es un sello distintivo de esta comunidad. Nos referimos a Villa Montezuma. Y ahí precisamente está mi compañera Yaoska Machado, con quien nos enlazamos en vivo y nos platica acerca de este sitio tan, pero tan particular y lindo, convertido en museo. Yaoska, no es así. Cuéntanos. Adelante.